Ciudad Real acoge estos días el segundo encuentro de la Red Europea de Mujeres Alcaldesas para la Igualdad de Oportunidades. Un foro de encuentro encuadrado dentro del proyecto Power, cuyo objetivo es promover la participación de las mujeres en el mundo profesional, en la sociedad civil y en la vida política. Ciudad Real es la única ciudad de España que forma parte de este proyecto, junto con Italia, República de Macedonia, Croacia y Bulgaria. La consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, ha estado presente en la inauguración de este foro, donde ha destacado el importante papel que desempeña la mujer en la vida pública de Castilla-La Mancha, dejando patente que la asignatura pendiente en la sociedad actual es la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres, un hecho en el que se está trabajando activamente. La formación para que las mujeres sigamos avanzando en igualdad es uno de los pilares fundamentales y, por lo tanto, eso es a lo que más tiempo y más recursos dedica precisamente el gobierno de la presidenta Cospedal. Casero ha querido recalcar que se denota en la región la impronta que se desprende del hecho de que el gobierno esté dirigido por una mujer, María Dolores Cospedal. De ahí que se trabaje activamente en eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres y se potencie el autoempleo femenino. Afortunadamente es una mujer la que está sacando adelante a Castilla-La Mancha de una situación de precipicio financiero, económico y social. Durante tres días este foro debatirá los temas relacionados con la inclusión de la mujer en la vida pública y la igualdad de género. Gracias. Gracias.